En el sol ha nacido Un nuevo ritmo sabroso Alegre y contagioso Muy bueno para bailar En el sol ha nacido Un nuevo ritmo sabroso Alegre y contagioso Muy bueno para bailar Si tú quieres gozar Este ritmo sabroso Así lo Eduardo la Tormenta Ya empezó a tocar Si tú quieres gozar Este ritmo sabroso Así lo Eduardo la Tormenta Ya empezó a tocar El tiquití El tiquití el tiquití se baila así y mando un cordial saludo para la Ciudad de México a posento de Carlos Cruz del Seu meneo, meneo, meneo meneo, meneo, meneo la cadera que vive, que vive La cadera, la cadera que vive, que vive esa cadera El tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di se baila así así El tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di se baila así Y vamos a mandar un chocleado saludo allá con los amigos de Tabasco También con los amigos de Oaxaca Ahora los ciclables especialmente, especialmente para Chiapas Si vienes del norte o vienes del oriente, con más de comprender, te lo tienes que aprender Si vienes del norte o vienes del oriente, con más de comprender, te lo tienes que aprender Porque Eduardo la Tormenta toca pura sabrosura y este ritmo de locura no te lo puedes perder Porque Eduardo la Tormenta toca pura sabrosura y este ritmo de locura no te lo puedes perder El tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di se baila así El tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di, el tiqui-di se baila así Y también mande un cordial saludo a los amigos de Veracruz y a los que rezan del sureste Meneo, 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 que vibre, 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 que ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bravo! ¿Dónde están las patas? ¡Esas patas no se ven! ¡Palmitas arriba! El tiquiti, el tiquiti, el tiquiti, el tiquiti, el tiquiti, el tiquiti, el tiquiti se baila a fin. Gracias por ver el video.